En el factor 11 de comunidad de estudiantes nos destacamos por ser una universidad donde se reconoce la diversidad y eso es importante porque está en coherencia con lo que expresa el proyecto educativo institucional al promover la movilidad social en el país para lograr eso es fundamental tener procesos políticas y programas que promuevan la permanencia y la graduación oportuna de nuestros estudiantes eso tiene como resultado un destacado desempeño profesional en el sector productivo